¿Qué onda ese? Hola, bitches Espero que esté muy bien Debido a que en el video que hice Sobre la tercera entrega del guapo Wayne El tío chimichangas Dixbox y Wolverine en Marvel Studios Este dúo se une para romper Las reglas del multivergazo Fotsper más que confirmado y lo que les sigue Les gustó demasiado Tanto así que en esta ocasión les traigo Un video similar pero en esta ocasión Es por la tercera entrega del parásito Venon 3 de las dance Para los que no sepan de qué se trata Les estaré mostrando el día a día Antes de llegar al estreno de la peli Por lo cual te voy a invitar a que te quedes conmigo Hasta el final de este video porque te garantizo Que te va a gustar Pero antes de dar inicio solo quiero recordarles Que en la descripción de este mismo video Les estaré dejando el Facebook donde podrás encontrar Todo el respectivo merch del canal Ya sabes que todo lo recaudado es para una buena causa Me llevo dos Dame una docena Pero bueno ahora si sin más que agregar Te voy a invitar a que te pongas cómodo Y comenzamos Y lo primero que estaremos haciendo Como ya hace la sábana será hacer un poquito de ejercicio Aquí tenemos el veneno que ocupamos El nitro y un poquito de creatina Y donde estaremos haciendo ejercicio será por este lado Síganme, síganme un poquito Vamos todos Ya saben como se dieron cuenta en el video anterior Donde estaremos haciendo ejercicio será en esta parte de aquí abajo Un ratito nada más Unas cinco horas Nomás para bombear el puro músculo A trabajar Y tenemos a gran Spidey Saluda Spidey Aquí están las pesas Seis hojas y media después Ya son pasaditos de las doce Hoy se supone que llega la basura El clima no pinta muy bien Miren los árboles, las hojas Ya están cayendo Ya dentro de poco nos llega la nieve Parece que va a estar fría la noche Ahorita vamos a echar un chocomilito Ahorita los echamos a izquierda Miren que tiene un chocomilito Pancho Pantera Para agarrar energía Unos momentos después Mopris Pues con la novedad de que ya echamos lonche Ya echamos tacos de aire Vamos a buscarle una vez a la fin Cantar un cifra con la espiña De estos ya saben Como todo guerrero Nada más debemos de tener unos dos Tres cuando máximo pantaloncillos Qué chido va a ser este Chequenme Están buenas Para que vean que el venoso Le pasó por encima Playeritas Buscándole de una vez Aquí estará el tío En Chimichimi Aquí están las poderosas Ya saben Si quieren adquirir la suya El Facebook de compra Lo encontrarán en la descripción De este mismo video Están todas Y aquí está la poderosa ¿Cómo ven esta? Así vamos a irnos La de Amazing Spider-Man Está de chuleta ¿no? Está de chuletita De camarón ¿Cómo la ven ustedes? Déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan? Está Loki Ahora déjenme enseñarles los poderosos Estos son los poderosos Miren Me los acabo de pintar ahorita La luz no nos refleja muy bien Vamos a buscar un ángulo Pero chequenle Recién pintaditos Estaban bien viejos Son unos Vans Estaban bien despintados ya Pero les eché su negro mate Ahí está Spidey Lo está agarrando el parásito Déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan sobre estos tenis? ¿Qué calificación le dan del 1 al 10? 3 Tómalo o déjalo Y una vez estamos preparando el outfit Un ratillo más Y nos pintamos de colores Tenemos un vestido Al ratoncito Tenis del parásito Y la camisilla del parásito Spidey Pues Mofri Ya pasaron muchas horas Ya son las 9.20 Ya casi van a las 9.40 Ya nos toca Así nos vamos Mofri De casi de remona Estribito Ahí están Los presones Vamos a ver el veneno Así nos vamos a ir Un momento Nos vemos en 5 minutos En el cine Ahorita continuamos Con el videillo Ánimo Mientras tanto Matita llegamos 9.26 Aquí están algunos de los posters De películas de estreno Está tranquilo Nos estamos viendo Está tranquilón ahorita Ya aquí está bien oscuro Son las 9.26 Dijimos Ya se escuchan los tamborazos Allá adentro Al parecer Invité a unos amigos A ver si vienen Oh ya hay unos Ya hay Ahí están Miren No son No vengo con ellos Pero son conocidos Vamos a ver que show Maldita ya son las 10.30 Vamos a pasar a comprar Nuestro respectivo hackdown Y unas palomitas 15 minutos más Empieza Vamos a ver que show Por el momento Debe irte hacia la botana Que como van a pedir Ay ahí está la palomera Papá Mira A gusto Nos las llevamos ahorita Si como no Echenle un vistazo Más de cerca Allá arriba Mira Chuleta de camarón Se va a ir para la casa Papá Casi nos toca nuestro turno Está en 40 dólares Barata Esta y un hot dog Y a gusto Puta Que ofertón Ya nos toca Hi ¿Can we have a popcorn please? What size are you doing? I would like the large, or the extra large enough But do you have a... Oh, can we have a vanilla? How much is that? The Venom bucket? Uh huh How much is that? A ton más in here... So if you're wanting any combo you can upsize it to the Venom Bucket for $29.99 or you can just get the Venom Popcorn for $39.99 Yeah, use the Venom please. Okay, do you want to put it on the popcorn? Yeah please, yeah. Anything to drink? So can I do a hack that combo? Yeah, and then the combo 4 comes with a medium drink, a hot dog and then a small candy which is any of the ones from the bins up here. Ah the parasite ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?